Bueno, bienvenido Lucas al Club de Rego, a Navarro. ¿Cómo te sentís con esta invitación? La primera pregunta sería eso, ¿no? Mirá, espectacular. Yo siempre soy de las personas que le gusta participar, soy muy participativo, por sobre todo me gusta hablar, ya lo habrán notado, antes de la previa de arrancar. Estamos hablando sin batería ya. Sí, es verdad. Me gusta poder brindar y brindarme de lo que uno pudo haber adquirido en el proceso de este hermoso deporte que es el fútbol y desde la experiencia. Y luego, bueno, también obviamente desde la parte, digamos, más del estudio y todo lo que conlleva también a tener hoy la licencia pro de director técnico, ¿no? Que, bueno, hoy ya es una carrera terciaria. Hasta hace un par de años por ahí era una carrera mucho más fácil, un poco más. Y hoy ves un montón de cuestiones desde medicina, neurociencia, psicología, preparación física. Bueno, hay realmente una preparación detrás en la cual uno sigue creciendo como profesional y como persona, ¿no? Entonces, me gustan estas cuestiones de dirigentes que aman a su club, que quieren que progrese y, bueno, que me contacten, que me tengan en cuenta, me hacen sentir muy orgulloso y muy útil para poder dar una mano en lo que necesiten, ¿no? Creo que eso es lo más lindo que puede tener una persona, ¿no? Que lo utilicen de buena manera para poder brindar herramientas para mejorar, ¿no? Situaciones y cosas dentro del club. ¿Y cómo fue, Lucas, ese contacto que se dio con la gente del Club Dorrego para este centenario? Me cae un mensaje un día, mirá, me dieron tu número, fulano de tal, y digo, sí, no hay problema, ¿quién sos? Mirá, soy Gastón, pupum, pupum. Y en dos minutos armamos, necesito esto, mirá, yo hago alfajorcitos, tatá, tatá, me convenció por ahí, la verdad que un crack. Y, bueno, empezamos una charla, la idea de la dirigencia y nuestro es presentarte, que vengas a las instalaciones, que conozcas, que puedas dar una charla y demás. Le dije, la verdad que me siento un poco en dificultad en cuanto a poder dar consejos o algo, porque no me siento capacitado para aconsejar, pero le dije, si quieren tener una experiencia de lo que uno puede brindar y que por lo menos a diez de los que están en esa charla le quede una cosa que yo diga, ya para mí es un día ganado, ¿no? Entonces empezamos a elaborar, llegaron dos dirigentes más un día a mi escuela formativa que tengo ahí en Luján, y, bueno, terminamos de definir días, horarios y demás, y acá estamos. Lucas, no vamos a saltear la carrera profesional, deportiva, futbolística, pero sí... Estás olvidada. No estás olvidada, yo soy mucho más viejo que vos, pero pensaba, ¿no?, que viviste en Europa, que todos conocemos las dificultades a veces de vivir en este país, de poder invertir, de poder seguir después del fútbol tratando de vivir bien, porque ustedes se acostumbran a vivir muy bien cuando llegan al nivel que ustedes tuvieron, de selección, de jugar en equipos como la Lazio, y estás viviendo en Luján. ¿Por qué te volviste y por qué elegiste vivir ahí donde te criaste? El argentino tiene una particularidad muy grande, que es la de ser muy amistoso, ¿no?, de tener muchos amigos, de juntarse con familias amigas o con amigos en sí. Es lo que te falta en otro país. Cuando uno se va a vivir a otro país, lo que le falta es la Argentina, pero la Argentina de este momento, ¿no?, en la reunión con el amigo, la cena. Yo no hay, por ahí, una noche ceno en mi casa, después el resto estamos con mi familia en la casa de uno, en la casa de otro, vamos para allá, vamos para acá. Y eso en otros países no lo tenés, salvo que te rodee de 10, 12 argentinos y que tengan la posibilidad de poder hacerlo, porque también ir a comer afuera o ir a comer es más costoso que acá, entonces se empieza a complicar un poco. Y lo que es, en este caso, el italiano o el mexicano donde me tocó estar y en varios lugares, la cultura que tiene el argentino no la tienen. Un poco más parecido al español, pero más con sus amigos de la empresa, que es un after office, pero no en familia. Esto de la familia, con los hijos, con esto y con otro, sucede acá, no sucede en otra parte del mundo. Y creo que es lo que más extraña, ¿no?, el poder compartir esos momentos de felicidad con un plato de comida, con tu amigo, con la familia de tu amigo, ver a los hijos jugando, eso se extraña mucho. Así que, bueno, creo que eso es lo que hace a uno, en algún punto, querer invertir en el país, apostar, seguir creyendo que en algún momento va a venir el Superman que nos va a salvar, ¿no? Y no nos damos cuenta que la llave por ahí la tenemos más nosotros, que nosotros somos los que decidimos quiénes nos tendrían que gobernar y a razón de eso tratar de que algún gobierno, por lo menos yo tengo 41, no vea hasta ahora uno coherente de ningún palo político ni nada. Así que para mí son todos iguales, no pongo ni uno ni al otro. Para mí todos se han equivocado, más con la riqueza que tiene nuestro país. Entonces, te dan uno o dos años de asomar la cabeza y te dan ocho años de sufrirla, pelearla y cada vez más pobres y cada vez más quilombos, mientras del otro lado siguen subiendo cosas, siguen subiéndose el sueldo y demás. Entonces, un poco es la bronca y la impotencia y de querer ayudar y es esa cosa del terco argentino que te sentís en tu país como en ninguna parte del mundo, ¿no? Lucas, y eso también te va a haber ayudado mucho en algo que te quiero preguntar ahora. Hemos hablado con distintos jugadores de fútbol que han dejado el fútbol y el día después se les hace muy, pero muy difícil. Han tenido que pasar por terapia y distintos tratamientos, inclusive. Y debe ser, y esto es lo que te quiero preguntar, mucho más difícil para un jugador de élite, en tu caso, que ha jugado en Europa, que ha jugado en la selección nacional. ¿Cómo se vive, cómo viviste vos el día después? Esto de lo que hablabas recién debe haber sido muy, muy importante. Es muy particular, porque yo la verdad que dejé de jugar anticipadamente. Yo dejé a mis 30 años de edad, pero fue una decisión que tenía tomada casi 2 o 3 años antes. Seguía por la familia, por los amigos, no, estás en un lugar de privilegio, por todo el que te encontrá y decía, vos estás loco, ¿cómo vas a dejar de jugar? Entonces uno decía, uy, tienen razón, entonces, bueno, vamos un año más, y vamos un año más. O sea, pero ya dentro de los lugares me sentía incómodo. Mi familia no podía ir a ver los partidos por el tema de las barras. Entonces tenía un hijo, mi segundo hijo, que recién había nacido y no lo podía llevar a la cancha. Mi hijo, el más grande, que por ahí en ese momento tenía 4 o 5 años, no lo podía llevar a la cancha. Mis viejos no podían ir a la cancha a verme. Y decía, ¿para quién estoy trabajando? Entonces, pelearme con la barra porque si no ganás sos un mercenario y nosotros somos lo que generamos el club y nosotros somos el club y un montón de cosas. Entonces empezó a hacerme mucho ruido el decir, ¿qué estoy haciendo acá? Por más que cobre un buen sueldo y todo, no estoy sintiéndolo desde el corazón, no estoy sintiéndome a gusto. Y soy de las personas que cuando no se siente a gusto con algo, en vez de terminar en un psiquiátrico o tomando una medicación para poder vivir, prefiero que mi cabeza esté limpia. Y ahí fue la decisión, ¿no? De sentarme con Jorjito Rocco, un gran psiquiatra y psicólogo deportivo. Tuve la suerte de tenerlo también en Racing en los inicios. Y le dije, Jorge, mira, quiero dejar el fútbol. No, pero ¿cómo vas a hacer? Necesito dejar el fútbol. A ver, decime si puedo ir a verte o no. Bueno, sí, vení tal día, tal hora. Fui un día, perfecto. Me citó la otra semana. Voy la otra semana y me dice, definitivamente ya dejaste el fútbol. Entonces, no vengas más, no me jodas más. Ya lo tenés en claro. Y a mí no me costó absolutamente nada dejarlo. A comparación de muchos colegas, muchos compañeros y mucha gente amiga, que nunca puede dejar el fútbol, ¿no? Y lo que brinda el fútbol. Porque el fútbol te brinda una coraza, te brinda una burbuja inexistente. Te brinda unos privilegios que quizás te lo puede brindar la actuación o la política. Más menos. Pero después es algo que se vive, se respira. Te conoce un nene de dos años y te conoce una persona de 80. Entonces, es algo muy loco, muy loco, ¿no? Conocen más a... De una ciudad conocen más a un futbolista que a un bombero. Que es quien te va a salvar una vida. O a un médico, ¿no? O a tu profesora del colegio. Y está tan desvirtuado que se genera en muchos futbolistas o exfutbolistas esta cosa de que no lo quiero dejar nunca. Porque es tan lindo que el día que yo no tenga esto me muero. Y quizás eso es lo que repercute mucho en muchos colegas. Que en mí, realmente, sinceramente, gracias a Dios no pasó. Yo ya tenía decidido, como tuve decidido muy de chico, qué era lo que quería hacer esto de jugar al fútbol y de poder vivir gracias al fútbol. También tenían claro que iba a durar muy poco tiempo. Estar lo menos cantidad de años posible. Jugar en los mayores equipos posibles que pudiese para poder ganar buen dinero. Y retirarme lo antes posible. Porque cuando empecé a ahondar y a conocer y a estar en los distintos equipos, empezás a ver un montón de cuestiones que no son tan lindas como se ven en la imagen. Sino que, por el muy contrario, son más complicadas de lo que uno piensa. Entonces, para ser un gran futbolista tenés que tener una gran estabilidad emocional. Tenés que tener una familia muy marcada que te pueda sostener en los momentos crueles. Porque mientras haces goles y el equipo va bien, sos el número uno y te llaman todos. Ahora cuando te lesionás, cuando sos un desastre, cuando estás por descender, cuando no te salen las cosas bien, tu teléfono está muerto. Entonces, hay que estar muy consciente y ser muy pensante. Y por ahí, eso era lo que me molestaba más. Era yo mucho corazón, mucha entrega. Y me sentía, más de la mayoría de las veces, digamos, como traicionado. No solamente por el mundo del fútbol, por dirigente, a veces hasta por compañero. Que vos veías, loco, si yo estoy peleando legalmente, ¿por qué vos vas por atrás y vas a hablar a la prensa? ¿O por qué vos querés ensuciarme de este lado? Si lo que estamos haciendo es un laburo como cualquier otro y que tiene que jugar el que esté mejor y demás. Entonces, hay muchas situaciones en las cuales la mayoría de los futbolistas o de los exfutbolistas no se meten porque son complejas también de poder explicarlas, ¿no? Y todo lo que uno puede decir puede ser tomado al otro lado, en contra. Pero bueno, yo, es la vida que viví, lo que tuve. Y me costó mucho volver al fútbol. Me costó 10 años poder reinsertarme, sanar muchas heridas, poder correr todo ese dolor que tenía. Porque si seguía con ese dolor iba a ser cagada, ¿no? Uno, cuando tiene dolor dentro, está con bronca, está con ese resentimiento, lo primero que hace seguramente es algo mal, ¿no? Porque no pensás, porque lo haces por impulsividad y demás. Entonces, me costó estos 10 años de bajar, de desaparecer, de disfrutar de la familia, de mis amigos. Y una vez que sané un poco toda la parte emocional, digo, bueno, a ver, ahora me siento un poco preparado. ¿Qué quiero hacer de mi vida? Bueno, vamos por la dirección deportiva, ok. Para ser director deportivo de cualquier club, primero tengo que saber y conocer a los técnicos. Porque si tengo que entrevistar a técnicos, voy a tener que tener una mínima noción de cómo piensan, de cómo se forman y demás. Entonces, me anoté la carrera de técnico. Terminé el año pasado con toda la carrera de la pro. Y bueno, me sigo ayornando y me sigo instruyendo como para poder en algún momento estar al frente de la dirección deportiva de algún equipo importante. Ojalá sea de los que jugué, ¿no? Porque ya hay un cariño más que importante en cualquiera, siempre lo dije. Y si no, bueno, arrancar en algún club para seguir profesionalizándome, para seguir mejorando y el día de mañana poder tener la chance y poder demostrar lo que uno puede entregar. Lucas, ¿cuál fue tu momento de mayor esplendor? Porque por ahí nosotros nos sorprendíamos en algún momento de que había aparecido un pibe que volaba, ¿no? Tenía una velocidad y una fuerza, las dos cosas a la vez, que no era muy común ver en el fútbol argentino, por ahí sí en el europeo. Pero no sé, no sabemos si ese era el momento en el que vos te sentías al 100%. Es decir, ¿en qué momento vos creés que dijiste ahora soy realmente un jugador del I? Y desde el primer momento me sentí jugador del I, o sea, desde el momento que Marcelo Bielsa me saca de la sexta división de Vélez y me pone a entrenar con jugadores que habían sido campeones del mundo, como caso Chilaver, Sotomayor, Pelegrino, Sandoná, Cardoso, Baceda, El Negro Gómez, bueno. Camps, Pose, Cordone, Pandolfi, toda esa banda hermosa del primer equipo en el cual estuve, hasta el último día que me retiré. O sea, siempre me sentí un jugador que podía dar y que podía entregarle lo mejor a un club. Lo que sí, uno tiene momentos, y el futbolista está hecho de momentos emocionales. Cuando uno está muy bien con la parte emocional, se nota. Cuando uno tiene sed de revancha, se nota. Cuando uno quiere demostrar a otros que se han equivocado, se nota. Y creo que son los momentos donde por ahí brillé aún mucho más, ¿no? Cuando decido irme del Alasio por inconvenientes con el técnico, porque pensaba de una manera distinta. Y yo ante todo pongo a la persona y después viene el dinero que uno gana, o el privilegio que uno tiene, o el estatus que uno tiene dentro del club. Entonces, como sabía que no iba a poder pelear con Mancini a un nivel de estatus del club, porque él había sido ídolo, porque era el técnico. Y yo era un futbolista argentino que hacía cuatro años que estaba recién en la Alasio, era muy joven también. Estaba por cumplir 25 años. Decidí irme, decidí correrme. Y volver a Vélez fue esto de la revancha, ¿no? Taparle la boca a muchos periodistas que empezaron a decir, no, vienen los fracasados acá, los que vuelven, vuelven porque no los quieren allá y demás. Y uno no se iba a poner a explicarle los 200 problemas que podías tener o no con el técnico, con el dirigente y demás. Entonces, creo que esos puntos fueron los que también me hicieron mejorar y me hicieron crecer. Y esa sed de revancha, de demostrarle que quería ser el mejor jugador argentino, de que por más que en la selección esté todos los jugadores europeos, yo quería estar en la selección, aunque en ese momento Grondón estaba peleado con Gámez y que de Vélez por ahí iba a ser complicado poder ir a la selección y demás. Realmente me sentí en una posición en la cual el periodismo, yo creo que coincidía completamente, si no era el 100%, en el 99,9% de que yo era un jugador de selección en el año, para el Mundial 2006, ¿no? Pero bueno, después están las otras cuestiones del fútbol que hacen a que, cuando vos estás jugando delantero y te cita el entrenador de esa selección y te pone de lateral por derecha, te das cuenta que por ahí no tienen la intención que uno tiene de poder servir. Y yo no era que me callaba y me quedaba quieto y decía, bueno, sí, total voy a la selección, y total estoy acá, y total se me ponen de 4, voy de suplente, me pongo el cosito que jugué en la selección argentina en Mundial. No, yo sí quiero ir a la selección, quiero ganar, quiero salir campeón del mundo, quiero que se note mi presencia dentro de la selección. Entonces lo agarré a, en este caso, José Pekerman, que era el técnico en ese momento, y le digo, José, sacame un partido en el entretiempo, ¿no? Con México, me acuerdo. Me dice, no, ¿cómo te voy a decir, José? Pues me está poniendo de 4 y yo hace 6 años que no juego de 4. Yo estoy jugando de centro delantero, en ese momento, hoy sería un extremo, o un segunda punta. Algo que pasa por ahí en el fútbol infantil local trasladado a la selección nacional. Ah, miráte, que existe en todo nivel. Entonces, bueno, cuando era pibe no lo podía decir, y le digo, ¿sabes qué pasa? Que no le sirvo a la selección, no me sirve a mí y no te sirve a vos. O sea, está todo bien. Ya está. Entendí el mensaje y no hay problema. Entonces, bueno, no, pero tenés... Si no me sacás, me saco. O sea, no hay vuelta. Y con José tenía la mejor relación porque estuve en el Sudamericano, en el Sub-20, que salimos campeones en Mar del Plata y es un tipazo y demás. Pero a veces, por ahí José se había quedado con ese Castromán que jugaba de 8 o de lateral. Y yo ya no podía correr lo que corría ese Castromán de 17 años con ya 26, 27 años, 25, 26 años. Y con otra posición totalmente distinta a la cual yo ya estaba acostumbrado, ¿no? Entonces, quizás esas cuestiones hicieron tan bien que esto que decías vos, esos momentos, no los pude coronar por una cuestión de que en ese momento no era pensante al 100%, sino que era todo el corazón. Y esas cosas fueron las que me hicieron aprender y todo lo que tuve que sanar durante mucho tiempo, estos 10 años que estuve alejado, digamos, del fútbol. Una última de mi parte, Lucas, no te molestamos más, al menos yo, te quería consultar sobre qué, ya algo nos contaste en la previa, pero bueno, qué te quedó de Marcelo Bielsa y qué podés aplicar por ahí en un futuro. Y también brevemente, si querés, cómo ves a la selección de Scaloni para lo que se viene. Mirá, de Marcelo aprendí, yo creo que muchísimo. No solo a nivel que me facilitó esos seis meses que estuvo en Vélez en cuanto al entrenamiento. Llegué a Italia y tenía conocimientos europeos como si hubiese jugado toda la vida ahí. Es más, los técnicos se sorprendían porque, recuerdo, llegué y al mes y medio, dos meses, teníamos Champions League contra el Real Madrid y tuve que jugar contra Roberto Carlos. Y tengo los partidos hoy y los diarios de ese día y todo. Que mucho no creo en los puntajes, pero supe que, bueno, me pude comer a Roberto Carlos, un pibe de 20 años, al mejor lateral del mundo para mí, poder jugar contra él. Y bueno, recuerdo que toda la movida era que un pibe de 20 años contra Roberto Carlos, cómo en la Lazio iba, Sof iba a poner a Castromán y demás. Y terminé dándole pases a Crespo, interviniendo en todos los goles de la Lazio en ese momento. Recuerdo en la vuelta que casi pasamos por un cabeceo yo en el área y la pelota va y pegan el travesaño y se va, que casi pasamos por un gol mío a esa etapa de Champions. Entonces, todas esas cosas son las que le agradezco a Marcelo y todo lo que me enseñó como persona. Creo que era un tipo muy directo, muy frontal, que se excedía hasta en el respeto, a todos los trataba de usted, pero que marcaba el momento del punto cero. O sea, cuando me subió a mí a primera, me presenta ante el grupo y lo primero que dice, le dice, señor Chilaber, le presento al señor Castromán. Para mí usted, señor Chilaber, es lo mismo que usted, señor Castromán, que es la primera práctica que va a tener en primera edición. Ese es impagable. Perdón, ¿eh? Son cosas que después, ¿cómo no te va a simular por un tipo así? Son cuestiones que a uno me enseñó en la vida a no tener, a tener respeto por todos, porque te marca un montón de cuestiones, no solamente en lo futbolístico, ¿no? Sino que te va enseñando un respeto y una cuestión que hacen falta y mucho hoy en el fútbol y en el del país, ¿no? Entonces, todo lo que decía Bielsa, trataba de copiarlo y de mejorarlo. Y todo lo que hacía mal, porque es una persona, trataba de ver cómo podía hacerlo bien. Entonces, si por ahí era muy estricto en el trato con un futbolista o de pocas palabras, yo digo, bueno, en esto por ahí él se equivoca, ¿no? Entonces tenía que ver, el día que yo sea técnico o tenga que conducir un grupo o tenga que ser un director deportivo en un lugar, no puedo decir dos palabras y que el jugador se quede con esa. Hay momentos que sí, hay momentos que hay que escuchar, ¿no? Pero siempre fue un tipo que me enseñó y tuve un llamado de él después de muchísimos años. Hace poco, hace un año y medio, estaba en casa y me suena el teléfono y a veces cuando no conozco el número, atiende mi señora y me empieza a decir, vení, vení, vení. Digo, ¿qué te pasa? ¿Marcelo? ¿Qué Marcelo? Digo, Bielsa, nada, me están jodiendo. Y bueno, atiendo y me dice, mire, Lucas, la verdad que no tenía que hablar con usted hoy, así arrancó la charla. Pero bueno, me pasó algo que inevitablemente hizo que lo llame. Y yo me quedé, digo, ¿qué le pasó, Marcelo? La verdad que estaba armando el partido del Leeds y en un momento veía algo que no cerraba y veía con mis ayudantes y decía, no puede ser, ¿qué me estoy equivocando? Y qué pasa y qué pasa y qué pasa. ¿Qué pasó? Lo puse a usted en el partido que tenemos que jugar mañana de titular, me dice. Y me quedo y digo, ¿cómo me he pausado ahí, Marcelo? Como ejemplo. Me dice, no, ¿sabe qué me pasa? Me dice, hay un futbolista que tiene sus características físicas, tiene su edad cuando yo lo hice debutar en Vélez y se me hizo como un reflejo, pensé en usted y sé que cuando anoté, en vez de poner X, puse Castromán. Y no podíamos saber quién era Castromán, porque me decían los ayudantes y hasta que me dijeron, ¿quién es Castromán? ¿No? Uno que estaba ahí en Inglaterra. Dice, no, Castromán. Y ahí se dio cuenta y dice, y ahí me di cuenta que lo tenía que llamar, que era el momento. Porque me dice, por si usted no sabe, yo tengo anotado a todas las personas que tengo que llamar. Y a usted no le tocaba en este momento, a un fenómeno, ¿no? Me dijo, bueno, Marcelo, ya que está, aprovecho, y yo quiero decirle un montón de cosas. Discúlpeme, que no se las pude decir nunca porque yo seguía jugando y no era ético para mí que usted sienta que yo le quería chupar las medias. A ver, y después empecé en una carrera de técnico y tampoco era ético porque no quería que usted piense que yo me quería colgar de usted o pedirle laburo. Entonces, bueno, hoy le quiero decir algo, ya que lo tengo, y bueno, le pude decir un montón de cosas y agradecerle estos momentos que me ha hecho vivir y que me ha hecho crecer como futbolista y como persona, ¿no? Así que Marcelo Bielsa es todo eso en mi vida. Y bueno, la selección, la verdad que después de esa Copa América con Chile, yo soy muy amigo de Fabián, del Ratón Ayala, y está desde un primer momento en este proyecto con Leonel, con Pablito Aymar, con Walter Samuel, y bueno, con todos los chicos que he tenido posibilidad de compartir, muy buena gente. Y después de ese partido con Chile, que se hablaba de que ya se había terminado el ciclo y demás, le mando un mensaje al Ratón. Y en ese mensaje decía, siga por este camino, que es el único camino para llegar al éxito. Y como tengo espacio en WhatsApp y en la nube, quedó el mensaje, ¿no? Y quedó guardado. Cuando salen campeón, cuando salen campeones el año pasado, de la Copa América, voy a buscar ese mensaje, y apenas termina el partido, se lo reenvío. Así que ojalá tengamos la posibilidad de ver y de que nos den una alegría, porque sé lo que trabajan, sé lo que trabajan los futbolistas, sé lo que cuesta venir a la selección, tipos que tienen lo que quieran en Europa, y vienen a hacerse putear acá por ignorantes que no entienden nada de fútbol. Ahora está todo lindo y no sucede, pero la verdad que... Hace poco sucedía. Que es algo que a mí me da satisfacción pura, ver a compañeros, a ex compañeros que están dirigiendo, a ex futbolistas que por ahí tuve la posibilidad de jugar en algún momento, tener al mejor jugador del mundo con nosotros y seguir disfrutándolo. Yo creo que la cabeza del argentino tiene que cambiar mucho, ¿no? Para poder disfrutar. Yo siempre digo lo mismo, cuando me preguntan, eh, no, Messi, Maradona, Maradona, Messi, digo, loco, mi abuelo disfrutó a Maradona y no vio a Messi. Yo lo viví a los dos. Entonces, disfrutémoslo, porque cuando no esté Messi nos vamos a querer matar. Cuando no esté Messi, cuando no esté de Paul, cuando no esté de Di María, cuando no esté este y otro, vamos a empezar a putear de verdad. Ojalá vengan los Lucas Romero y un montón de futbolistas que tiene el fútbol argentino. Pero va a ser complicado volver a formar esta selección que hoy está y que se identifique con la gente y que siempre, que creo que porque tiene resultados positivos, ¿no? Está muy bien con la prensa, porque si no, ha habido muchísimos jugadores de características, hasta quizás superiores a muchos de los que están hoy, pero siempre hay un conflicto porque por ahí no se da un resultado y era un quilombo con la prensa y que no hablamos con la prensa y que hoy está todo divino porque el resultado manda. Pero ojalá que se los siga respetando y que, bueno, mis hijos puedan ver a muchas elecciones de esta característica. Bueno, última mía y agradeciéndote la visita. Qué maricón estoy. No, estoy muy bueno. Bueno, quería preguntarte relacionando a Navarro, ¿no? Que es un pueblo futbolero como todos los de la región y que tiene infantiles, juveniles y vos hablaste de, estás trabajando en escuelas formativas, me gusta siempre esa palabra, ¿no? Sí. Formativa, es tan importante. ¿Y qué mensaje le podés dejar a los profes, a todos los que están trabajando en eso, que sabés que lo hacen con más esfuerzo que ingreso económico, pero que tratan de formar niños, niñas ahora también en el fútbol? Mirá, no soy quien para dejar mensajes, simplemente puedo... Por eso no te dije consejos. No, no, es que no puedo dar consejos porque no me siento capacitado para dar un consejo. Sí puedo, en cuanto a lo que uno con ocho años de escuela formativa puede entender de la formación de un niño. entender que tienen que jugar, que se tienen que divertir, que el nene que no se va con una sonrisa es un nene que ya tiene un tema de frustración y que es muy importante que todos los chicos cuando termina un profe o un entrenador tiene que mirar en la cara a todos los chicos y el que se va con cara enojada hay que llamarlo, hay que preguntarle qué le pasa. creo que tienen que hablar mucho con los papás esa triangulación entre el profe los papás y el menor tiene que estar ciento por ciento porque un día no les sale algo y por ahí él tuvo algo en el colegio o está un familiar enfermo tiene un abuelo mal y uno lo quiere exigir y realmente el chico tiene ganas de estar en la casa o estar abrazando al abuelo y esas cosas también las tenemos que saber del otro lado como formadores hay cuestiones que es fundamental que no acelerar tiempos yo creo que si uno va a ser futbolista lo va a hacer cuando tenga un año y cuando tenga veinte o treinta yo vi compañeros míos que eran diez veces mejores que yo y no llegaron a primera división y seguimos hablando y nos seguimos riendo y tenemos una relación extraordinaria y yo le decía loco quiero saber por qué no llegaste porque vos eras diez veces mejor que yo y te terminás dando cuenta que o tenían presiones de la familia o se juntaban con por ahí amigos que en ese momento no eran tan amigos y los llevaban por otros caminos o se pensaban que total sale una noche al boliche y al otro día la rompo igual y demás y cada vez eso se nota más la parte física y la parte ya para juveniles ¿no? estamos hablando pero yo creo que hay etapas y en las distintas etapas uno tiene que ir acompañando el formador tiene que acompañar yo creo que a mí me da ese resultado ¿no? el acompañamiento no solamente al niño sino a las familias y poder ayudar en todo lo que sea que siga escolarizado fundamental que si puede aprender inglés ideal porque nunca sabes la vida que te puede deparar y hoy teniendo español inglés ya podés trabajar en cualquier parte del mundo y un montón de cuestiones que hacen a que el fútbol está muy relacionado con el colegio ¿no? una resolución de un futbolista pasa en milésimas de segundo ¿no? como una resolución de una cuenta matemática por ejemplo y la lectura ¿no? el poder leer un libro el saber leer de corrido hace también que vos puedas leer dentro de la cancha situaciones que pueden ser favorables para vos y para tu equipo entonces tiene una relación muy grande y creo que que es por ahí ¿no? hay que apoyar que avanzar no gritar no forzar ayudar en las frustraciones porque vamos a vivir frustraciones constantemente todo el tiempo y tampoco creernos que nos la sabemos todas y aprender de los chicos ¿no? yo hoy sigo aprendiendo de los chicos y hay momentos que le podés hablar y hay momentos que no le tenés que hablar entonces cuando está muy irritado muy enojado y demás bueno pará que se te pase tranquilo lo llamás al papá mirá tuvo este problema acá pasó esto fijate si te quiere contar después me decís inculcarle mucho que se hable con la familia yo creo que el peor error que cometemos en nuestra sociedad es ocultarle cosas a nuestros papás que son los que los que nos van a poder salvar por una cuestión también de de edad ¿no? uno antes hablar con el papá era como en mi caso ¿no? tengo 41 años hablarle a mi viejo era lo último que le iba a decir en la vida ¿no? se enteraba mi viejo y se podría todo pero creo que esas generaciones han cambiado mucho y la ayuda de los padres en conjunto con los profes y los formadores creo que son una solución muy importante y que entiendo de que lo competitivo a partir de los 12 años por ahí ya empieza a importar antes quizás es más una cuestión lúdica una cuestión de juego de diversión y poder formar lo digo porque tengo un montón de chicos que estuvieron en mi escuela que era totalmente formativa y recreativa y hoy están en Flandria jugando en inferiores entonces vuelvo a repetir el que va a llegar lo va a hacer el que es competitivo lo va va a intentar llegar siempre y el que no y por ahí el que cree que el papá que cree que su hijo aunque tiene a Messi y demás termina cagándole la vida entre comillas porque el chico capaz que quiere estudiar otra cosa o no ser futbolista y esa presión hace a veces a que elijan mal o que lo orienden por un lado donde no es así que darle la libertad obviamente teniendo las riendas pero también escuchando yo creo que muchas veces nosotros los papás somos de hablarle todo el tiempo a nuestros hijos pero muy pocas veces los escuchamos y haciendo un ejercicio de escuchar a veces con una simple pregunta ¿cómo soy como papá? nos vamos a sorprender Lucas ya para cerrar al menos de mi parte nosotros los medios cuando vamos a hacer una entrevista no sabemos con qué nos vamos a encontrar y hoy creo que vamos a coincidir Toto que el mensaje que nos llevamos es espectacular particularmente fue una de las mejores entrevistas de las que he participado y quiero agradecerte a vos y quiero agradecerle mucho a la gente del club porque fue realmente nutritivo para el alma en serio de verdad bueno les agradezco yo también estas cuestiones se dan cuando hay bueno tenemos una persona experimentada también acá y no suele pasar en los lugares donde hay mucha competencia donde hay un montón de cuestiones extras como es el dinero por ahí que marcan también mucho a que uno a veces no pueda abrirse y poder explayarse y poder decir un montón de cosas que bueno acá surgen por una cuestión natural porque todos tiran para el mismo lado porque quieren ver y seguir viendo crecer a un club de una ciudad como Navarro y todos están tirando para el mismo lado entonces cuando no hay malicia cuando no hay maldad cuando no hay una pregunta capciosa y demás se descubre la otra parte del futbolista que en un 99,9% tienen un estilo muy parecido al mío pasa que tenemos siempre una coraza en la cual todo lo que podamos decir siempre se puede malinterpretar del otro lado y siempre lo van a usar en vez de en una cosa positiva en una cosa negativa yo creo que todo lo que las preguntas como tanto la respuesta es para sumar y vuelvo a repetir no me creo ni mejor que nadie ni puedo dar consejos a nadie simplemente son experiencias de vida y de cuestiones que uno va aprendiendo y va evolucionando y va queriendo ayudar al resto para emprender un camino por lo menos en este caso dentro de un marco cristiano y de buena fe coincido con lo de Guille también no voy a agregar una palabra más pero me quedó un bonus track vamos media hora más no, no cortito pero es media hora más día vamos a intentar hacerlo corto vos sos el que decidís nosotros tenemos tiempo en el fútbol el gol es todo casi determina casi el futuro del técnico lo objetivo y el gol produce algo que es increíble que nos pasa cuando vemos a la selección en la familia todo que es el abrazo el que no le das a lo mejor a tu viejo para un cumpleaños pero te abrazas ese día ¿cuál fue el abrazo dentro o fuera de la cancha más emotivo que diste y qué abrazo te faltó dar en tu carrera qué bonus track me metiste quizás voy a arrancar por el que me faltó dar perdí un primo en un accidente de tránsito que era un primo el más grande de la familia el primo mayor el que el reflejo al que uno seguía el que unía a la familia ese loco lindo que era en navidad y si estaba un tío peleado con otro lo sentáis dale déjense joder vengan no rompan vamos a pasar una navidad tranquila y era el primo ideal que todos queremos tener muere en un accidente de tránsito yendo a buscar un compañero porque era hiper bondadoso pensando que un compañero había tenido un accidente sale a buscarlo y se come una curva y en un accidente muere y creo que el abrazo que me faltó dar fue ese ahora vamos a lo lindo el abrazo que pude dar fue en la final del año pasado de la Copa América con la familia con los hijos con prendido todo el día la tele hinchando por por la selección creo que que es el abrazo más lindo que que uno puede dar ¿no? quedar extenuado creo que no grité tanto tanto un gol en mi vida como ese por este luz que tiene un futbolista ¿no? un ex futbolista que es todo lo que lo que se sufre todo lo que todo lo que come si da un porfa gracias todo lo que todo lo que sabes y toda la la caca como le llamamos ¿no? en la jerga que que uno tiene que masticar hasta injustamente porque venís a brindarte el ciento por ciento por por la gente por el país y te vuelvo a repetir vivís con la comodidad como dijiste en un principio de irte de vacaciones cuantas veces quiera de muchos de tener avión privado de comer a lo mejor en el restaurante del mundo de estar de vacaciones porque el resto de los futbolistas colegas están de vacaciones y vos tenés que venir bajar a Argentina comerte en la altura de la paz comerte insultos y demás y creo que que ese desahogo de ese abrazo lo pude lo pude lograr ahí creo que eso es lo pero no solo por mí te repito sino por todos los futbolistas que lograron sentí como que también era un regalo para mí así que definitivamente gracias muchas gracias muchas gracias a vos uy que maricón